Soy marino, vivo, errante, cruzo por los siete mares Y como soy navegante, vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros, le habla la mujer que quiero Y solo el mar me contesta, ya no llores marinero Feliz en el siete mares, porque todo el puerto es puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo le quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida en Tavecán Es mi destino